Buenos días. Tiempo, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no subía ningún vídeo. Bueno, por diversos motivos. He sido padre, cambios en el trabajo, pero también en parte es un poco de dejadez y un poco de miedo a que no funcione. Bueno, son las 7 y cuarto de la mañana y como reto me propuse estos días grabar cualquier cosa y subirla al canal. Y es que dan después de darle las ramas. Bueno, os enseño un poco dónde estoy. Estoy metido en medio de un paraje natural y aquí tenemos la playa al lado. Ahora os la enseño. Como te comentaba, realmente el problema que solemos tener muchísimas veces es intentar controlar todos los detalles o excusarnos en todos los detalles. Es decir, creo que en algún vídeo o en el único vídeo en el que salía hablando así más rollo blog, en el que os hablaba. Ay, espera, voy a cambiar de mano. Que no estoy acostumbrado a grabar con el palo selfie. Como comentaba, muchas veces nos escudamos en excusas para evitar enfrentarnos a la verdad. Y la forma más fácil que he encontrado para saltar, digamos, al vacío y hacer lo que tengas que hacer. Esto es muy importante, ¿vale? Atento. Es un gran secreto. Es que para empezar tienes que hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo mínimo posible. Yo me propuse hoy el reto de grabar, subir, aunque sea un vídeo de 30 segundos o de 10 segundos. O lo mismo sale un vídeo de un minuto. Pasa lo mismo cuando intentamos hacer deporte. Y que para empezar, no sé si se me está escuchando bien porque estamos en el mar y puede que haga bastante ruido. Entonces, como comentaba, el mejor en este momento es en serio lo que estoy viendo y ahora seguimos hablando. Como te comentaba, la clave está en empezar. Igual que cuando quieres hacer ejercicio, te propones al día siguiente despertarte temprano, salir a correr, ponerte a las zapatillas, salir a correr media hora, una hora, volver. A ver, todo mucho más complicado. Si quieres, lo puedes dividir en pequeñas metas. Es decir, mi meta al día siguiente es al menos despertarme y quedarme vagando en casa. Pero ya estoy cambiando algo. Ay, tengo que estar cambiando de mano constantemente porque no me acostumbro a grabar con el palo selfie. Y eso es proponerte mini retos lo más simple es posible. Porque cuanto más simple, digamos que, o al menos es lo que me pasa a mí, más lo acepta mi cabeza. Es decir, si hoy me he propuesto grabar un vídeo de 10 segundos, digo, ah, sí, 10 segundos no pasa nada. Es muy fácil. Es imposible que no lo pueda hacer. Y ya dentro de ti mismo estás aceptando la condición del sí, que puedes, que lo vas a conseguir. Sin embargo, sí, si lo planteo como yo lo planteaba antes, decía, vale, tengo que grabar un vídeo. Tengo que sentarme una hora a preparar el material, a ver de qué voy a hablar, qué voy a grabar. Ahora hay que salir, hay que grabar, hay que hablar, hay que intentar no equivocarse, hay que, bla, 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 bla. No, realmente son excusas, o al menos eran excusas, que poquito a poco se pueden superar con esta estrategia que te estoy comentando. Poquito a poco, con mini tareas o mini éxitos, puedes conseguirlo. ¡Tengo que hacerlo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.